Jojo no quimio na vóken eyes of heaven Bueno, tuve que comprar el juego en inglés porque no había de otra además digital porque estaba muy caro en mi país la historia de batalla libre en este juego o sea son como lo que hay ¡Asobita y modo! ¡Asobita y modo! Entonces pues vamos a ver mi historia porque bueno, a pesar de que yo la termine pues quiero subirle a este canal ¡Yos! ¡Nuestra冒険 espera! ¡Nuestra冒険! ¡Nuestra冒険! ¡No! ¡Nuestra冒険! 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 ¿Cómo decirlo? Le robó la sangre a... ... para... pasando aquí. Y se le robó la sangre a... ... yo sé para... ... le robó la sangre para ser más fuerte. Y... Bueno, casi siempre las batallas van a ser de a duos, pero esta vez es... ... de uno contra uno, entonces pues... ... eso me gusta, pero bueno... ... ya, empecemos. Ok, esto fue... ... yo ya lo sé. Esto fue... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok. ¿Qué? Por supuesto que hay una enfermedad cerca de este lado. ¡Suscríbete y hazlo! que podemos encontrar entre estas cajas, que ahora no nos sirven para habilidades porque en este momento no estamos en la caja y podemos encontrar más todas las cajas, hay alguna otra por aquí que escondía, hay que destruirlas todas, ahorita cojo esa... ahora es que no haré una de ellas, a ver bajarle a otra pieza ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?